Bueno, comenzamos con los cierres. Tiene la palabra el diputado Felipe Carlos Sola. Gracias, señor Presidente. No conozco su segundo nombre. No lo tengo. Bueno, saludo al señor Jefe de Gabinete. Presidente, quería comentar en el cierre del bloque del Frente Renovador una circunstancia que me parece que tuvo un cambio a través de las horas que han pasado, pero que es importantísima porque refiere al tono de nuestras conversaciones y en este caso al tono del señor Jefe de Gabinete. El tono político crea el clima político y el clima político permite acordar o pelearse. Últimamente nos peleamos en la Argentina desde hace un tiempo y eso hace mucho más difícil las cosas. Nos podemos pelear por diferencia de diagnóstico, no tenemos salida en esa discusión. Pero yo creo que hubo, lo voy a decir con toda honestidad en defensa suya, señor Jefe, que hubo un cambio en su tono porque el tono inicial con el que usted entró era un tono como de marcha triunfal. Entró a llevarse por delante a estas diputadas y diputados. Entró en una forma en que iba a haber lío, iba a haber mucho lío por la forma en que usted hablaba. Entró pisando fuerte, como sobreactuando en la seguridad y nosotros pensamos, caminamos todos los días en una situación que cada vez nos angustia más. Tengamos un poco, mucha o menos responsabilidad. Caminamos en la Argentina angustiante todos los días. ¿Cómo vamos como representantes del pueblo, con las armas que tenemos, que son caminar, ver, mirar, presentar proyectos, tratar de que avancen? Es complicado esto. ¿Cómo vamos, qué vamos a hacer cuando viene el Jefe de Gabinete sino decir lo que pensamos y lo que vemos? Podemos exagerar, podemos equivocarnos o podemos decir golazos, como cualquiera, como lo puede decir usted. Pero no tenemos otra salida que esa. Puedo entender que usted no tenga otra salida que defender muchas cosas porque es su misión. Pero no ese tono, porque ese es el tono de grieta. Y presumo que ese tono tiene que ver con que las cosas están tan mal, que se arman los funcionarios, usted es uno de los funcionarios más importantes, se arman de una especie de coraje para entrar y poner la cara, o tal vez tenga que ver con noticias de esta mañana que lo han agrandado. No lo sé. Es una suposición. Pero lo comento, porque después usted se dio cuenta, porque se lo dijeron algunos diputados en forma muy suave y usted cambió completamente su tono. Ese comentario mío es absolutamente político, pero necesario en el ida y vuelta entre representantes del pueblo y el jefe de los ministros. Nosotros no tenemos demasiadas alternativas, como le dije. Nosotros vemos lo que pasa. Vemos lo que pasa. ¿Por qué disentimos totalmente? Porque lo que pasa es muy grave. No es que disentimos en algún aspecto especial, específico. No, disentimos completamente en qué está viviendo el pueblo argentino y qué piensa usted, según lo dice, que está viviendo el pueblo argentino. Lo disentimos completamente, más allá de nuestras aspiraciones políticas o de nuestra pertenencia política. Vemos una cosa completamente distinta. ¿No es cierto? Nosotros además tenemos unas cuantas preguntas porque no cierran los números, no nos cierran los números presentados, señor jefe. Entonces tenemos que hacer esta pregunta. Porque el día que no cierran, vamos a decir, pero como no nos dimos cuenta antes. Hace poco en un diario apareció una nota que decía la crisis que nadie previó. Era una nota indignante. ¿Cómo que nadie previó? Todo el año pasado previmos la crisis de la deuda. Yo le conté, me parece ya, que acá vino el 8 de abril el ministro Caputo, hoy presidente del Banco Central, y al que no le importaba nada el tema que estaba en la prensa y en la oposición, que era el tema de las offshore. Ese tema no le interesaba absolutamente nada. Dijo, hablen con mi contador. Algo así. Pero sí contó cómo nos iba a endeudar a Argentina este año, el año que viene, el año que viene, el año que viene, el 2020, el 2021, el 2022, y cuál iba a ser la ratio PBI que esperaba para el 2023 de la deuda, de la deuda, inclusive la ratio con respecto a los presupuestos operados, la ratio con respecto a los ingresos por exportaciones, todo calculado. Pero pocos días después rompió el vidrio, o le pidió al presidente que rompiera el vidrio y corrió al fondo monetario. Con lo cual, es cierto que accedió a un crédito más barato, pero entregó los aspectos centrales de la conducción económica. Señor Ministro, no nos cierra a nosotros lo del sector externo, porque hace poco usted le dijo a los empresarios que no se iba a tomar más deuda, por lo menos supongo que de acá al 2019. Y sin embargo, las cifras no nos cierran. Tendrían que aumentar enormemente las exportaciones en una cifra imposible, entre 20 y 30 mil millones de dólares, para que no se tomara más deuda, teniendo en cuenta los vencimientos, el gasto turístico, los gastos adicionales a las exportaciones, seguros, etcétera, y teniendo en cuenta también que no hay ninguna medida que limite alguno de esos gastos, y que tampoco hay ninguna medida tomada y menos anunciada, y parece no planificada, que limite las importaciones. No hay ninguna. Y entonces no nos cierra a nosotros, no nos cierran los números. ¿Cómo no va a tomar, si usted tiene un 5% del PBI de déficit de balanza, ¿cómo no va a tomar, de dónde va a salir la plata para tapar eso? No alcanza con la plata del fondo. La plata del fondo, según dicen, va a cubrir una parte las reservas, otra parte, digamos, el agujero presupuestario, y quedará algo, queda una parte muy chica, pero no alcanza de ninguna manera para cubrir vencimientos. Tampoco sabemos si se van a renovar todos los vencimientos de capital de acá al 10 de diciembre, no lo sabemos. Pero así nos cierran los números, y creo que usted lo sabe. Quiero comentar al pasar la declaración del Presidente en Córdoba, porque esta Cámara votó, y el Senado también, una ley de defensa de la competencia, y él dice que puede haber una diferencia supongamos, hasta el 30% entre un precio y otro. Y a lo mejor tiene razón, pero lo que no hay es acción del Estado en defensa de la competencia y en defensa del consumidor. Y hay una ley que le hemos votado que le da una enorme cantidad de herramientas, de inspección, de multa, de cierres, etc., para casos así. Tal vez no la vayan a hacer en Córdoba, pero podrían empezar a hacerla en algún lugar, y la gente se sentiría defendida. Además, la idea de caminar 5 o 6 cuadras, o 10 o 20, para comprar más barato el tomate, después volver y comprar el pan en otro lado, después el vino en otro lado, o la Coca-Cola en otro lado, es útil para quien tenga zapatillas. Pero hay gente que ni para zapatillas tiene para caminar. Así que usen la ley de defensa de la competencia. Costó bastante la discusión acá y sacarla adelante. Se puede combatir el abuso de posición dominante, la cartelización de precios, todo eso que ha llamado el Presidente como los vivos. Quiero decirle también que no se sabe cómo van a pagar las letes, la letra del Tesoro en dólares a 6 meses. Le van a vencer en 6 meses, y si no hay financiamiento de acreedores externos del sector privado, es decir, si no hay endeudamiento, tampoco vemos cómo se van a pagar las letes, y tampoco entendemos por qué endeudaron en dólares al Estado, es decir, al Tesoro, para limpiar, entre comillas, lo cual no significa nada para el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo argentino, limpiar un poco la deuda del Banco Central, creada por ustedes a través de la LEVAX. Es una típica exigencia del fondo que lo que hace es empeorar la situación global de deuda. No voy a hacer comentario sobre el dólar, porque realmente creo que ni usted ni yo sabemos qué puede pasar, pero la actitud del fondo de exigir que el dólar flote casi libremente, nos puede llevar a un dólar que será muy conveniente para las exportaciones, pero puede generar una inflación tremenda. Usted a lo mejor no sé cómo vio el 2001, no sé en dónde estaba. Yo lo viví de cerca, usted critica que yo haya dicho que podemos llegar a eso. Sí, podemos llegar. ¿Sabe cuál es la única diferencia que tenemos? Que no hay corralito. Que no hay corralito. Es una buena diferencia. Pero donde haya un corralito va a haber lo que es el 2001. Y además, la gente en el 2001, doctor Peña, iba a los bancos por la especificación asimétrica, sobre todo los ahorristas, y eran los más indignados de todos. Y manchaban los bancos, tiraban piedras, etcétera. Tenían sus dólares transformados en pesos a 1,40 ahí adentro. Ahora, eso está ocurriendo en el conurbano y en algunos lugares de la capital. ¿Sabe dónde? En Edesur y Edenor. Especialmente en Edesur, en la zona sur del conurbano. La gente se agrupa alrededor de Edesur para insultar, tirar, pintar, etcétera, porque no sabe a quién decírselo. En realidad, Edesur tiene la culpa, pero la culpa central la tiene quien diseñó este esquema de tarifas y vetó la ley, después por la cual todo el Congreso le pidió una rebaja acorde con la productividad y la posibilidad de sustentarse el pueblo argentino. Finalmente, quiero hacer un comentario sobre la calidad institucional. La calidad institucional en esta Argentina, tan empobrecida, con tan baja esperanza, con tan baja esperanza de inversión, con una demanda cada mes más baja. En una Argentina a la que ustedes le bajaron las asignaciones familiares a 336.000 chicos de distintas zonas, y a unos 235.000 chicos, ¿saben qué les bajaron? Lo que van a cobrar en marzo por ayuda, ayuda escolar. Van a cobrar menos también. Ese es un ahorro de unos 6.000 millones de pesos en pesos de hoy. Pero si lo llevamos al total del 2018, haciendo unas estimaciones de las cuales se podrá disentir o no, pero más o menos, estimando la inflación, se van a ahorrar unos 9.000 millones de pesos por dejar a esa cantidad de chicos en peor situación de las que estaban y dentro del marco de la situación que yo al menos menciono, pero creo que muchos coinciden. Las retenciones que usted defendió, cuya ausencia usted defiende a las mineras, absolutamente concentradas, absolutamente concentradas y culpables de muchas cosas, y que siguen además dando declaraciones juradas de producción, según ellas mismas la afirman, que no son controladas por el Estado, son controladas por las propias mineras. Es decir, estamos frente a una situación de desigualdad respecto de otras empresas. Las retenciones, si han crecido las exportaciones, como usted dice, deben ser de alrededor de 5.000 o 5.000 y pico de millones de pesos. Es decir, saquémosle plata a 336.000 chicos que viven en zonas más difíciles, Formosa, Departamento de La Rioja, de Salta, de Jujuy, de Catamarca, o la Patagonia y la Pampa, que es la Patagonia también, y defendamos a una poca minera del país por cifras parecidas. Por cifras parecidas. Ese es el ajuste. Ese es el ajuste. Cumplamos con el fondo. Asegurémosle a los bancos del mundo y a los tenedores de bonos argentinos que va a pasar cualquier cosa menos el default. ¿No es cierto? Y, digamos, para hacer eso, ahorremos sobre el hambre y la indignidad de millones de argentinos. Por eso presenté el plan con el que usted no está de acuerdo, porque así como van las cosas, hay que cambiar de plan. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.